Muy buenos días a todos sean cordialmente bienvenidos a su noticiero de confianza Newhouse el día de hoy estaremos hablando de un tema poco controversial para la población la isla ubicada en el cerro San Roque Valparaíso Hace más de 10 años en esta población en una calle específica se ha ido acumulando basura y al pasar el tiempo esta situación se ha salido de control La situación en San Roque la isla se ha vuelto insostenible para los residentes que han visto como la acumulación de basura en sus calles se ha convertido en un problema recurrente desde hace muchos años la falta de conciencia y responsabilidad de algunos miembros de la comunidad ha llevado a que las calles se llenen de basura y desechos de todo tipo generando malos olores, proliferación de insectos y roedores y un aspecto poco agradable para el entorno urbano Buenos días acá yo es Mario Ropesa y nos encontramos con Leslie Sánchez y le hablaremos un poco sobre el tema de la acumulación de la basura en el cerro San Roque y ella nos responderá preguntas respecto al tema ¿Cuánto tiempo lleva esto acumulado? Bueno yo en la población llevo 10 años y esto va hace como 8 años más o menos que se ha ido acumulando mucho más cada vez más se podría decir ¿Por qué crees que todo este tema de la acumulación de basura ha sucedido? Por falta de cultura de la gente, por comodidad, por no llamar a la municipalidad para que nos traigan batea o en fin miles de cosas porque pues la gente también por no guardar su escombro y no esperar a que vengan batea y cosas así llegan a las botas de cualquier parte Y como comunidad ¿Qué medidas podrían tomar para solucionar el problema de la acumulación de basura? Empezando por eso, porque hay una junta de vecinos, hay dirigentes que se puedan ¿Cuánto se llama? Ir por la gente, representarla y para ver qué hacer porque ya se vienen los calores después y va a haber un incendio y hasta ahí vamos, no podemos llegar todos, porque aparte que las casas son de material ligero las que están acá entonces hay mucho peligro. Mucho, mucho, muchas gracias. ¿Se ha visto afectado en su calidad de vida respecto a la basura? Sí, por el dolor, la llondez, el agua que corre aquí por día, todo eso. Nadie no hace nada aquí, uno trata de limpiar, le hemos pedido ayuda y nadie viene a ayudar, no hacen nada por nosotros. La acumulación de basura en las calles de San Roque, la isla, es un problema que ha venido afectando a los residentes desde hace años. A pesar de los esfuerzos de algunos vecinos por mantener limpio el barrio, muchos miembros de la comunidad siguen disponiendo irresponsablemente de sus residuos en las calles y espacios públicos. Esta situación no solo afecta a la salud pública, sino que también puede generar malos olores, atraer plagas y animales salvajes y generar contaminación visual, ya que las autoridades no hacen nada al respecto. Además, la presencia constante de basura en las calles puede disminuir la calidad de vida de los residentes, ya que puede afectar su bienestar psicológico y emocional. ¿Con qué crees que esto ha sucedido? Por los municipios, porque no han colocado tachos de basura para que la gente pueda botar la basura que tienen en sus casas. Y lo primero que hace es tirar a la parte más cercana, que son los cerros. ¿Cómo podríamos resolver este problema? Que el alcalde colocara más tachos de basura más cercano a las partes de tomas, de cerros, para que la gente pueda botar la basura ahí y no tirarla en los cerros aledaño. Muchas gracias. ¿La gente sigue tirando basura por otros sectores? Porque para no tener los tachos de basura, la gente se acostumbra a tirar basura de cerros para no tener. ¿Siente que la autoridad está tomando medidas para resolver este problema? No. ¿Por qué? Porque el alcalde de acá está más preocupado por las sectas de Valparisa que por los cerros de aquí. Es importante destacar que el problema de la acumulación de basura en San Roque, la isla, no solo debe ser abordado por las autoridades locales, sino que también requiere el compromiso y colaboración activa de toda la comunidad para lograr soluciones sostenibles que permitan mantener limpio el barrio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Gracias. 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 Gracias.